Amigos, gracias por seguir con nosotros en esta cobertura del grupo de medios Telenor, la cobertura Información y Prevención de Costa a Costa, cubriendo toda la República Dominicana, emitiendo nuestra señal desde San Francisco de Macorís al norte de la República Dominicana a través de Telenor, Canal 10 y Telenor.com.do para todo el resto del mundo. Con nosotros en este momento vamos a conectar con nuestro compañero Arismendi Lantigua, que se encuentra desde la zona de La Novia del Atlántico, Puerto Plata. Vamos a ver cómo está la situación en la zona de Puerto Plata a esta hora de la tarde. En directo allá está Arismendi Lantigua. Adelante, Arismendi. Adelante, Monti. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Sí, muchísimas gracias a todos los que están presentes en esta transmisión Semana Santa 2024. Fíjate que nos encontramos en el malecón de Puerto Plata realizando este tradicional recorrido para ver qué tanto se ha cumplido esta disposición anunciada por el presidente donde se prohíbe las actividades masivas en lugares públicos. Fíjate que en este lugar donde estoy ahora mismo, que es Playa Camacho, uno de los lugares más tradicionales de Puerto Plata, dado a la cercanía, ahora está en pleno malecón esta playa. Aquí el pasado año se realizaban presentaciones artísticas. Sin embargo, pueden observar ustedes ahora, pocas personas acudieron a este populoso balneario. Lo mismo ocurre con Playa Cositas Rica, que está a varios kilómetros al este, solo dos kilómetros a la parte este de donde nosotros estamos, y ocurre prácticamente lo mismo. El panorama es igual, a diferencia, si pueden observar en sus pantallas, por ejemplo, ustedes ven que aquí hay una bandera color naranja. Esa bandera color naranja indica la alerta emitida por la ONAMED. Recuerdan ustedes que hace apenas unos minutos, hace ya varios minutos, el director provincial de la Defensa Civil nos decía que estaba prohibido bañarse en gran parte, en varios de los balnearios de esta zona, debido al oleaje, al mal tiempo que ha pronosticado la ONAMED. Pueden observar ustedes aquí, tal y lo mismo que él decía, solo se le ha permitido el acceso a algunas personas con ciertas restricciones, o sea, pueden observar ustedes que hay pocos bañistas, como pocas personas que se han dado cita, Monty, acá a esta playa Camacho. O sea, aquí el ambiente es todo tranquilidad, no hay música, a diferencia del año pasado, donde sí se podía observar mucho Kitipó, como se le conoce popularmente a las bocinas, también bocinas ambulantes, sin embargo ahora aquí el panorama es totalmente tranquilo a esta hora de la tarde. Como señalas que se mantiene en calma esa zona donde te encuentras, y has resaltado de que no hay la colocación de música y eso, ¿sabes? El gobierno prohibió la realización de actividades festivas, ¿sabes si hay programada o había programada en esa zona alguna actividad festiva? Mira, recuerda que tenemos prácticamente horas de llegada acá, ¿verdad? Pero sí te digo que tradicionalmente, por ejemplo, en este punto se han realizado siempre presentaciones artísticas, desde hace ya muchísimos años, y recuerdo el año pasado varios exponentes urbanos estaban precisamente en una tarima que estaba aquí, a nuestra derecha. Sin embargo, ahora podemos observar que en ninguno de los balnearios de acá, del malecón, en ninguna se puede observar la tarima. No sabemos si habían actividades programadas, imaginamos que sí, ¿verdad? Y quizás por esta prohibición, las personas optaron por no realizar ningún tipo de actividad. También te cuento, Monti, que estábamos conversando con varios motoconchistas y ellos nos establecían que en comparación con otros años el efecto económico ha sido devastador, porque Puerto Plata tiene una particularidad y es que al activarse esta zona el servicio de motoconcho es bastante utilizado, entonces las personas se desplazan mucho en motoconcho. Y pueden, Meca, por favor, se me puede observar para que las personas miren el malecón, cómo se encuentra, que hay un muy minúsculo cúmulo de personas en este malecón. Se puede observar que el tránsito sí fluye, pero en comparación con otros años, donde toda esta zona era un mar de gente, ahora aquí lo que reina, podríamos decir, es la desolación, la paz y la tranquilidad. Solo en algunos puntos se pueden observar focos minúsculos de personas. Vladimir, Arisbén Vila Antigua, mis saludos, excelente reporte. Sí, cuénteme, Wilson. ¿Ha sabido cómo anda Sosúa y Cabarete, que son dos puntos muy activos a la hora del peteo? Exacto. Por ejemplo, mañana tenemos programado realizar el recorrido hacia el municipio de Sosúa. El próximo sábado lo haremos a Cabarete. Vamos a tratar de tener información más detallada, pero la información que manejamos hasta el momento es que todo ha transcurrido sin ningún tipo de, podríamos decir, todo ha transcurrido en orden en esta provincia de Puerto Plata, dado allá lo que acababa de mencionar el director de la Defensa Civil, de que la ONAMED ha anunciado oleaje anormal en esta zona y esto ha hecho de que por lo menos en la parte baja de Puerto Plata no se sientan muchas personas. Habría que ver la parte detrás de las montañas, que es donde están los balnearios, los ríos. Nosotros vamos a tratar de hacer el esfuerzo de ir por allá, a ver si por allá, por esa zona, la zona de Muñoz y esa zona que es muy popular, a ver si por allá las cosas están iguales. Pero sí te cuento que desde Cofresí hasta Playa Dorada, el ambiente que se vive en Puerto Plata es prácticamente el mismo. O sea, podríamos decir que en este Jueves Santo no hay ningún tipo de actividades hasta el momento así al aire público recreativa. Vamos a esperar a ver en la noche, a ver si ya cuando lleguen este gran cúmulo de vacacionistas, o sea, ha llegado mucha gente a la ciudad, vamos a ver si la gente no se desespera, ¿verdad? y opta por realizar los teteos clandestinos. Acá contigo, el flujo de los cruceristas, ¿cómo ha sido el día de hoy en Puerto Plata? Hermano, te cuento que ha sido bestial lo que está sucediendo con Puerto Plata en lo que tiene que ver con el crucero. Les decía en el reporte anterior, en el puerto Taino Bay, dos megas cruceros inmensamente grandes, o sea, estamos hablando de más de 3.000 turistas y hay que destacar, Alex, te cuento, que gran parte de estos turistas se desmontan y recorren el pueblo de Puerto Plata. No sé si en las pasadas imágenes, en el pasado reporte que nosotros hacíamos, veíamos muchos turistas caminando por el centro histórico de Puerto Plata, o sea, que esto ha sido algo bestial lo que ha pasado con Puerto Plata. Las cifras preliminares entre ambos puertos, también recuerda que está Amber Corp, se habla de más de 3.000 turistas, estos en su mayoría optan por caminar las calles de Puerto Plata, otros se quedan en el crucero, Alex. Zonas de Playa Dorada, específicamente en el complejo turístico, tú sabes que ahí acuden muchas personas a vacacionar. Se puede observar muchas personas en esta zona de Playa Dorada, pero el ambiente es prácticamente igual. Nosotros mañana vamos a conversar con César, quien es el presidente de la Asociación de Hotelería, para ver qué nos dice. Recuerden ustedes que el año pasado, esta zona fue prácticamente, podríamos decir, líder, esta zona de Puerto Plata, en lo que tiene que ver con turismo. Él hablaba de cifras récords, de que la parte este de Puerto Plata, completa capacidad. Vamos a ver si en esta ocasión, la hotelería ha respondido igual. Desde la zona de Puerto Plata, esperamos verte más adelante, desde uno de los cruceros. ¿Qué te parece? Pero no te vayas, eh. Quédate con nosotros. Ojalá, Monty. Ojalá, Monty. Que Dios te escuche, Monty, porque mira, Meca se rió, y dijo que sí, que quiere ir para allá. El Atlántico, Puerto Plata, con una panorámica en directo bastante amplia, de cómo está la situación en toda esa zona. Bueno, hay otras importantes, interesantes informaciones que tenemos que compartir con todo nuestro público. ¿Verdad que sí, compañeros? Claro que sí. Sobre todo después de esta medida del gobierno, una medida, si podríamos decir, inclusive, grasa. Pero necesaria. Yo la valoro como necesaria. Es una medida muy positiva. El hecho de que se le ponga control a estas fiestas, que lamentablemente los organizadores no garantizan el más mínimo control de la misma, y la exposición de los asistentes, y sobre todo muchas veces, hasta con la presencia de menores de edad, pues eso la hace más riesgosa todavía. Y más nosotros que en los últimos años, pues, o prácticamente en todos los tiempos, tenemos unos saldos no favorables en lo que tiene que ver con la cantidad de tragedias. Los dominicanos tenemos que revisarnos profundamente, porque cada fiesta que hacemos, hay percances, hay tragedias. Les sumamos víctimas innecesarias. Vimos en día pasado la lluvia en Santo Domingo, decenas de ahogados. Tú te preguntas, ¿pero por qué? Por la desaprensión. Nosotros los dominicanos, lamentablemente, lamentablemente, adolecemos de la prevención. ¿Qué hacemos nosotros por un túnel o un desnivel cuando hay un aguacero? Si hay brisas que te desestabilizan el vehículo, que te cuesta parquearte en una zona protegida y esperar que pase el mal tiempo, es necesario que nosotros, pues, aumentemos y mejoremos en esa parte. Así es. Estas medidas, Wilson, han sido bien vistas como era de esperarse por algunos. Otros la han rechazado. En el caso, por ejemplo, de las terrenas, esa zona queda siempre como un vertedero, producto de la falta de delicadeza de quienes acuden a esa fiesta que lanza muchísimos desperdicios.